Andele andele sus amigos de tamborazos, un del oro saludando a toda la bonita gente que nos sigue en las redes sociales Venimos a dejarles otro nuevo video compadre Y muchos saludos a la gente que nos está mandando saludos, les agradecemos Ahí les vamos a ir enviando, no se nos desesperen Para la familia Villa Carrión, saludotes Y para la familia Najeras, Saquianzas también, claro que sí Y la familia Gómez de Ignacio Ramírez, Durango Vamos a verles esta compadre ¡Gracias! 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 Echale un saludo, claro que sí a la gente de Canatlán, Durango, compadre Para el compa Quillo, para Ever Torres y toda la raza del table, saludotes compa Quillo Para mi compa Sierra Oscura, por aquí el Tik Tok también El saludo para el amigo Adalberto Quintero de Hermosillo, Sonora La gente que nos sigue en Sonora, que nos sigue en Guerrero, Michoacán De todos los lugares donde nos están mandando mensajes de toda la nación americana compadre saludotes y a todos los pueblos de nuestro bonito Durango claro que sí vamos a enviarles un cordial saludo ahí para el compa Carlos Quesada el compa Yuyo Guzmán Mauro y Arnoldo Arredondo como no hasta tú les como no y échale compita Luis y no y no La gente de Facebook también Saludotes, la gente que nos está mandando Y sus saludos ¡Vamos a verle! ¡Vamos a verle! ¡Vamos a verle! ¡Sale tamborazo! ¡Sonde loro compadre!